Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, primero, ¿escuchaste el comunicado? Sí, 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 una parte la escuché. ¿Qué pensás de esto? Mirá, esto también lo pusieron, lo expresaron en el Ministerio, pero hay cosas, anticipación de las compras de materia prima como el maíz, lo hicieron toda la vida, no es que hay una cosa nueva que hicieron hoy. Bueno, el retiro voluntario lo han platicado muchas veces, y que dicen que son muy pocas personas. El momento que ellos nos plantean a nosotros en julio del año pasado, ese plan de reeducación, que tenía que estar 64 personas y otras cosas, al día de hoy, desde ese día, al día de hoy, tiene 69 personas menos, casi 70. Casi 70 personas de la empresa, digamos, las que eran efectivos. No, aparte tienen 24 personas que están en Chacabuco, y 10 en Varadero, que ellos dicen que el viernes, ya les avisaron, se termina el contrato. Son 40 y pico, estamos hablando de ciento y pico personas. El plan que ya en junio nos presentan por 84, hoy ya lleva menor cantidad de gente en ciento y pico personas. O sea, el primer plan que después cambiaron toda la cúpula, los que dialogaban, se refueron, vinieron gente nueva y cambiaron todo, y ahí precisaban 180, ya pasaron a 180 y pico, un montón de otras cosas. Ese plan que le habían planteado ellos, hoy ya, pero muy superado, muy, pero muy superado, ¿viste? Ellos dicen que tienen ahorro en gasto, en área, puede ser que tengan un gran, pero contratista, nosotros le hemos planteado que lo que queríamos, única, porque nosotros nos cubrían los puestos nuestros de trabajo, si nosotros tenemos 10 mecánicos, que tengamos 10 mecánicos, digamos, 4 y 4, como por ejemplo, un ejemplo, nosotros teníamos 3, 4, 6, llegábamos a tener a veces, según, porque se enfermaban, y nunca nos completaron los 10. O sea, nos estamos diciendo, después se precisaban contratistas, que trabajaran 20, pero el otro lado, porque trabajaban 30, 40, pintores tenían 10, 20, 30, nosotros no tenemos un solo pintor, y como no es un trabajo nuestro. Eso, ellos hablan de eso, que lo redujeron, pero lo redujeron hace un mes, hace 40, 30 días, ¿no? Fue que cuando ellos plantearon la crisis del año pasado, empezaron allá, cortaron, ¿no? Porque tenemos demás, y nosotros después, aparte, personajes jerárquicos sacaron nuevo cuando plantearon eso, el año pasado, no debe ser gente del menor rango, y todas esas cosas. O sea, no es que fue gente que fue reubicada dentro de la empresa, sino que directamente lo sacaron. Sí, sí, los jerárquicos sacaron nueve, ponele. Nosotros no, bueno, eso no tenemos nada que ver, los contratistas los redujeron hace poquito, y no, que vayamos a las planillas que tienen ellos, el mercado, el pago, está todo ahí. Y después nosotros les dimos un montón de medidas, les explicamos que el trabajo que no lo hacemos nosotros, que se lo está haciendo otro lado, que tendríamos que hacerlo nosotros. En ningún momento se tomó esas medidas, un montón de cosas, no se enocheyeron. Todas las cosas que están afuera, que se llevan afuera, que después tienen que volver a cargar en el camión para llevar de vuelta al cliente. Todos esos gastos se pueden hacer acá. Nunca se hicieron, no sé. No sé cuál es la intención, por qué no lo hacen, si eso es una reducción de costo, y es importante. Y no lo hicieron nunca. Y ahora aparte, qué sé yo, te dicen que tienen que echar a la gente, no tienen que echar a la gente, si vos me vas a echar a la gente, ¿para qué me avisás? Oye, yo he dicho, venido hoy, mañana me llevan los telegramas, como lo habían dado a conocer, por los rumores que se escuchaban, que alguno decía, dicen que están los telegramas, que mañana salen, por hoy llegamos. Sí, sí, eso, de ayer se conoció eso, que los telegramas no estaban. Sí, 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 estaba allá, ayer también en la noche, me habían dicho, mirá, y se andan diciendo que ya están los telegramas, o sea, esto también, porque también es la estrategia que hacen ellos, poner miedo a la gente, para que se retire, para que se vayan, Si yo te voy a echar, no, te llamo, te aviso, bueno, sabe que igualmente, bueno, si vos me echaste, nosotros le paramos, la conciliación igual va a estar, no iba a estar ayer porque ayer plantean ahí, cuando se le informa el preventivo de crisis que no tenía las condiciones, digamos, que requiere un preventivo de crisis. ¿Qué dijo el Ministerio? ¿Por qué no le aceptó el preventivo? Porque las causales invocadas dicen que son imputables de empleador y que no acompañaron la documentación que acredite la asistencia de raciones económicas, tecnológicas, de fuerzas mayores ajenas a la empresa, o que resulten imprevisibles o inevitables. Puede haber cosas que son inevitables, que vos no están a tal caso de tu mano, y bueno, entonces sí, por eso se lo rechazaron. Pero, bueno, ¿qué sé si en Chile se le agarró el terremoto y se rompió la fábrica? Ahí sí, ellos no tienen la culpa de todo lo que sucediera eso. Pero acá todas esas cosas, que muchas de esas cosas que están empezando ahí en el documento que estabas leyendo vos, muchas de esas cosas ya las habían empezado ahí. Pero son cosas imputables. Sí, que hablan de aumento de costos laborales, que no pueden de alguna manera competir con las principales empresas que hoy están en el mercado y que fabrican exactamente lo mismo. Mirá, nosotros estuvimos mirando algunos de ARCOR, y sí, estamos, un 10, un 15%, un 12, no me acuerdo cuánto, miramos en una categoría. Nosotros tenemos, ingresamos, o el 1% después anterior, todos los años se va incrementando el 1%. ARCOR también tiene lo mismo. Nosotros a los 20 años, a los 30 años, a los 40, se le suma 20, 30, 40%. ARCOR después de los 20, se le suma el 1,5. O sea que esa gente, de ese tablón, más arriba de los 20, 25, 28, 30, ya está igual que nosotros, y más arriba nos está pasando la suelda a nosotros. Y tienen gente de esa cantidad de años. O sea que, y nosotros todos estos últimos años, todos estos últimos años, el costo, hemos recibido únicamente el costo de vida. El año pasado nos tuvieron que, porque nosotros... ¿Pero realmente vos creés que ARCOR puede ser una competidora directa de Ingridion, con semejante industria a la que tenemos instalada aquí en la ciudad? Digo, y a nivel... No, 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 no. Ellos han querido hacer una reestructuración, se han querido sacar gente, porque a veces, tampoco a veces, viste, no son los números, sino también por eso los nombres, porque hay gente que se quiso ir, por lo menos acá tenemos... Sí, bueno, aquí lo dice, que en un tramo que se han hecho en los últimos 15 días, plan de retiros anticipados de jubilaciones, por ejemplo. Sí, 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 se hicieron mucho, por eso te digo, ya llegaron a 67, 69, perdón, en la empresa, hasta ayer, hasta ayer. Pero aparte que hay gente que se quiso ir, con ese mismo sistema, y le dijeron que no, o sea que acá no hay cantidad, sino que hay nombre también. Por ahí predomina más el nombre, yo quiero que se vaya fulano, y no que quiero reestructurar, tener 100 personas menos, 150 o 186, como dicen ellos. Si vos tenés 5 personas, o 4, no me acuerdo, que te quisieron ir, entre las dos plantas, y le dijeron que no, quiere decir que también hay nombre. Porque si el objetivo tuyo es reducir, bueno, hay que tener 4 o 5 personas más, más de las que te estoy nombrando. Y después, nosotros no pudimos ver, porque nosotros había que presentar documentación ayer, y bueno, nosotros presentamos la nuestra, y ahí tenían que decir cuánta gente que estaba tercerizada, cuántos contratistas trabajaban, y no es lo mismo esa, porque toda esa gente está ocupando puestos nuestros, o sea que vos tenés que reducirse esos puestos si esa gente no está, porque nosotros no les planteamos, nosotros lo que planteábamos era, yo tengo en el convenio 10, bueno, si ellos precisan 40, porque no son un trabajo que puedo decir, yo los visité, gané la licitación y lo estoy haciendo, perfecto, no tiene nada que ver con nosotros, ahora, si yo trabajo, se rompió un motor, tenemos que ver el mecánico nuestro, o el electricista nuestro, o el instrumentista nuestro, porque el trabajo corresponde a nosotros, están dentro de nuestro convenio, nosotros no les planteamos eso, nosotros que queríamos que nos completara en su momento, no te estoy hablando de eso, no vamos a estar pidiendo eso ahora, porque ahora estamos en otra situación, bueno, pero en su momento planteamos eso, eran 6, 7 tipos, por ejemplo, en el taller, que no lo teníamos, y bueno, siempre trabajaba así, era reducir costos, nunca hablaron, y ahí eso, lo llevaron a cabo, ahora lo último, porque tenían que demostrar, cuando hicieron la presentación, ante el Ministerio, que habían reducido la cantidad de gente externa que tenían. Y la decisión del Ministerio de ayer, ustedes lo ven de alguna manera, como si se quiere, no sé si llamarlo triunfo, pero si digo, como un logro del sindicato, esto dentro de la misma lucha. No, no, yo no lo veo como un logro, yo veo que bueno, que hicieron la presentación, que uno trató de demostrar que no era así, y con la documentación que pudo aportar, pero esto no lo logro, este es un paso que ya está, pero ahora, la empresa tiene todas las manos libres, si quiere echarte, te manda una telegrama, te paga lo que responde, por ley, y también está la misma, acá no zafamos de nada. O sea, esto no significa nada por el momento, digamos, más allá de... No, lo único que significa es que si a vos te sacan, le van a tener que pagar el 100%, lo normal de ley. No con la decisión anterior de querer pagarles con el 50% si echaba a nadie. Exactamente, es lo único, es lo único que cambió. Hoy lo único que cambió es que todo el mundo sabe que si lo es, aunque sea la ley, el ingreso tendrá que cumplir con la ley, y aportarle, abonarle el 100% de lo que le corresponde, no el 50%. Pero la situación, el mismo comunicado que te estáis mandando, para ellos está igual, sigue siendo la misma. Acá no cambió nada, el único que cambió es eso. O sea, no hay que bajar los brazos, esto no se crea que ya... No, ahora ya no. Acá la situación sigue siendo la misma, habrá que seguir conversando, eso es lo que se dice en el acta que se hizo, habrá que seguir conversando, ver qué acuerdos se pueden lograr en los puntos que ellos plantean. Carlos, ¿ustedes estaban dispuestos a decretar un paro ayer si llegaban los telegramas? Y sí, que vamos a hacer otra cosa, la única arma de defensa que tenemos, es lo único, lo único que podemos hacer, otra cosa no podemos hacer, bueno, después Dios dirá, primero te van a plantear la conciliación, y bueno, pasarán 15 días, pasarán otros 5, y bueno, si no se llega a una solución, te van a quedar las manos libres, ellos quedan libres a hacer lo que quieran, nosotros quedamos libres a hacer lo que quieran, y que si vos no podés dejar así libre, que te echen 60 o 70 personas, porque vos, por lo que estamos viendo, yo estoy hablando de julio, que de ahí, que después que nos presentaron el plan, en julio hasta hoy, se fueron 69 personas, más los que van a salir de Baiton, que son especializados, como eventuales, que son 24 allá, y ayer son más de 100 personas, o sea, la empresa del 2015 tomó 22 personas. 2015, se fueron 23, por retiro voluntario, que ya se venían haciendo, se fueron, con jubilación anticipada, que hicieron convenios, se fueron 23, este año se tomó un chacabujo una persona, 16, o sea, 23 que había uno que se vive más, entre uno quedaste parejo, pero de 2015 a hoy tenés a 69 personas que no están más, la fábrica está, las dos en plantas están trabajando con 70, vamos a ser redondo, 70 personas menos, hoy, y se acabe, son 100 personas menos que estaban trabajando antes, o sea, una reducción importante se hizo, o sea, que se puede seguir tranquilamente charlando, algún otro punto que pueda interesar, que se pueda arreglar, más alguno que llegue a poquito, se puede ir haciendo eso, más algunos costos que nosotros les habíamos planteado que se puedan hacer ahí adentro de planta, con algunas inversiones, porque en Chacabuco, por ejemplo, se hacen exportaciones, hay una, como una bahía, no sé cómo le llaman, los requisitos que te piden la FIG, qué sé yo, acá no está, que nosotros les hemos planteado, ¿cuánto sale levantar dos paredes de ladrillo, una plataforma, no sé cómo es el tema, para que se encarguen los contagios, y todas esas cosas? Y también, y ahí estás ganando, reduciendo un montón de costos, porque lo estás haciendo adentro, con el mismo personal que tuviste que pagar, con todos los mismos gastos, porque el U, esto, de todo, lo tenés que hacer igual, por más que eso no lo hagan, y eso no se hizo nunca, porque no se invirtió ahí, y se lo planteamos el año pasado eso, un montón de cosas hemos planteado, algunas se mejoraba, o sea, el reproceso que está ahí, tiene gente ahí dando vueltas, porque no hace el reproceso, ahí adentro, lo llevábamos los días afuera, les llevamos fotos y les llevamos videos, demostrándoles, porque hay cosas que uno sabe, ya entera, que no nos podés demostrar, esa vez les llevamos fotos y videos, filmados, haciendo el reproceso, en un lugar que había acá, y bueno, esos son costos que nosotros mismos, se pueden hacer y se lo pueden hacer adentro, y bueno, nos hicieron. En fin, esperemos que esto vaya evolucionando de alguna manera, momentáneamente, la conciliación obligatoria está vigente, firmada en el día de ayer, así que bueno, habrá que esperar a ver qué resulta luego de finalizar la misma. Sí, sí, acá lo que más interesa, bueno, que era empezar a discutir, bueno, ayer nosotros salimos, cuando salimos ya la empresa no estaba ahí, así que bueno, ya se habían ido, vamos a ver si nos llaman, para cuándo podemos empezar a dialogar, ya empezamos a dialogar, este lunes habíamos hecho una reunión con algunos puntos, bueno, uno pide a la empresa, y bueno, cuál es la alternativa, dónde quiere llegar, para uno después hacer un replanteo, o una contrapropuesta, bueno, vamos a ver ahí, también si pudiéramos llegar a acuerdos, hacer cosas en común, que no comprometan ninguno o dos, porque él tiene una de esas, puede ayudar también a que esto se le trabe. Ojalá, ojalá que así sea. Carlos, te dejo un saludo, gracias por habernos entendido. Gracias, igualmente, para vos. Carlos Tusset, el secretario general del SOERM.